Pasa la vida Pasa la vida Pasa el cariño Duramos un amor eterno y lo dejo Pasa el cariño Duramos un amor eterno y lo dejo Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Duramos un amor eterno y lo dejo Pasa el cariño Duramos un amor eterno y lo dejo Pasa el cariño Pasa el cariño Duramos un amor eterno y lo dejo Pasa el cariño Duramos un amor eterno y lo dejo Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa el cariño Pasa los años Pasa los años Pasa los años CERA LA HUBE CHUCA Y ALAMENTE PASA LOS AÑOS CERA LA HUBE CHUCA Y ALAMENTE PASA LOS AÑOS Pasan los sueños, pasan la vida con sus clientes, cada vez es un cambio Pasan la vida con sus clientes, cada vez es un cambio Pasan los sueños, pasan los sueños, pasan los sueños, pasan los sueños En el río, cuando buscan el mar, y el camino trinco es, que le digo que le quieran llevar